Mi nuevo libro ya está disponible en Argentina, Chile y Uruguay Y para otros países os dejo un enlace de compra aquí abajo en la descripción ¿Resolvemos el misterio juntos? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y antes que nada chicos, no olvidéis suscribiros al canal Para ver si llegamos a los 100.000 suscriptores lo más rápido posible Y hoy vamos a ver los 25 juguetes más peligrosos de la historia Que a mí me da mucha curiosidad porque chicos, juguetes y peligrosos No es algo como que parezca que combina al menos a priori Pero vamos a ver de qué trata Ok chicos, ya estamos aquí Así que vamos a ver esos 25 juguetes que la verdad me da bastante curiosidad Todos solían tener un juguete favorito Esto podría ser una figura de acción o tal vez muñecas Pero ¿sabías que no todos los juguetes fabricados eran igual de seguros? Chicos, quiero que dejéis en la caja de comentarios qué juguete era vuestro favorito Yo tenía un Pikachu súper grande Que ahora está en casa de mi tía creo Pero es un Pikachu súper grande de peluche Hoy vamos a mostrarte los 25 juguetes más peligrosos jamás fabricados ¿Eres nuevo en este canal? Bueno chicos, lo de siempre Como he dicho antes, suscribiros y vamos a ver Ok, son 25 gente Si, no tiene sentido Ok, no me lo esperaba Hanna Montana La razón es porque se reveló que el juego de cartas de Hanna Montana contenía plomo El plomo es un metal que es tóxico para el cuerpo Es verdad Las pruebas mostraron que el juego contenía 3000 partes de plomo por millón Y se recomiendan que los juguetes no contengan más de 40 partes de plomo por millón Afortunadamente más de 6 millones de juguetes fueron retirados del mercado 6 millones ¿Eso debe ser una pérdida de plata? Número 23 Chicos, me da mucha curiosidad Mientras que algunos juguetes son claramente peligrosos Las bolas de Crackler simplemente se ven divertidas Pero después de que muchos padres informaron que sus hijos se lesionaron mientras jugaban con estos juguetes ¿Cómo? Las bolas de Crackler se retiraron rápidamente de la venta ¿Cómo? No lo entiendo La verdad no lo entiendo Soccer Boppers es considerado uno de los juguetes más peligrosos de la década de 1990 Bueno, pero porque aquí lo peligroso no era el juguete Es que te cagasen a piñas Son una especie de guantes de boxeo, pero se suponía que estaban inflados Pero en realidad no lo estaban ¿No? Así que tal vez puedas imaginar cuántas personas sintieron un puño en lugar del guante de boxeo Es que aquí no hay que ser bestia La idea de los zapatos lunares fue realmente genial Porque fueron hechos para hacerte sentir como si estuvieras caminando en la baja gravedad Uy, pero eso te puede lesionar los tobillos Los zapatos lunares en realidad parecían trampolines para tus pies No hay buena idea de eso El problema era que causaban fracturas de tobillo y otras lesiones en las piernas Es que es lógico Era lógico La verdad La razón principal por la que el juguete Magnetic es peligroso es debido a sus propiedades magnéticas ¿Por qué? El juego consiste en bloques de construcción magnéticos Y hubo casos en que los juguetes se tragaron partes del juguete Así que también se decidió rápidamente retirar este juguete del mercado Claro, tiene sentido Número 19 Supongo que tiene sentido que nunca debas tragar juguetes Sin embargo, el Battlestar Galactica Colonial Viper es responsable de todas las advertencias de peligro de asfixia Esto sucedió en 1978 cuando un niño puso el cohete directamente en su boca ¿What? Es que, a ver, la verdad es que en este caso no es culpa del juguete Es culpa de la persona Número 18 Las muñecas Snacktime Gavax fueron extremadamente populares en la década de 1980 El problema con este juguete era la mandíbula mecánica que imitaba una acción de masticación real Pero la muñeca no solo masticaba cuando le ponías comida plástica en la boca Ah, también un dedo Sino que también seguía haciéndolo con el pelo o los dedos Claro Ahí tenía... Eso es lógico Ese me cuadra más El PC Bake Oven fue retirado del mercado porque los niños pusieron sus manos o dedos en el horno en diversas situaciones Claro, y quemaba de verdad Hubo al menos 5 informes de casos por lo que el juguete fue retirado del mercado para niños menores de 8 años Claro, pero a ver, aquí tendrán que poner una serie de normas que te digan Vale, si tienes esta edad puedes jugar, si no, no Digo yo A ver, 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 ¿a quién se le ocurre? ¿Qué hicieron? Se ponían en medio No lo entiendo Los creepy crawlers de la década de 1960 era un juguete muy peligroso Aunque la idea del juego era tan mala porque significaba ser criaturas de plástico tú mismo Pero el factor de peligro estaban los humos tóxicos y el riesgo de quemaduras porque la placa podía calentarse hasta los 150 grados Celsius Ese es peligroso, ese es peligroso de verdad Libro 14 La Roger Blade Barbie es probablemente la Barbie más peligrosa que jamás haya llegado al mercado ¿Por qué? Sin embargo, no es la propia Barbie Sino que resultó ser un par de patines que llevaba y estaba hecha con pedernal en los tacones Como comprenderás, podemos comparar el patín con un encendedor de cigarrillos porque puede encenderse cuando se enrolla Claro, el pedernal hace chispas, eso tiene lógica ¿Alguna vez has oído hablar del juego del dentista de cocodrilos? Con este juego tienes que apartar los dedos rápidamente después de empujar un diente Si no haces esto lo suficientemente rápido, entonces el cocodrilo te atrapa Sin embargo, hay personas que pensaron que era una buena idea reemplazar los dientes, lo que hizo que el juego fuera muy peligroso A ver, yo ese juego lo tengo, todavía se vende, eh Onda, todavía se vende, me pasa a quien se le ocurre poner cuchillas o chinchetas, gente Es que no es culpa del juguete eso Es culpa de la persona que se le ocurre hacer semejante barbaridad Es que no tiene sentido Debemos admitir que los juguetes que permiten a los niños aprender algo son muy buenos y educativos Por entonces, por supuesto, el juguete no debe contener materiales peligrosos La idea de los juguetes Gilbert Glass Blowing eran enseñar química Sin embargo, estos conjuntos de química contienen ácido clorhídrico, plomo y materiales peligrosos Claro, era peligroso Ese tiene lógica Lluber es otro juguete popular que contenía muchos materiales peligrosos Ese lo he tenido Los padres incluso informaron que los niños se enfermaron después de jugar con él También se reveló más tarde que el juguete estaba hecho con varios materiales tóxicos Lluber causó dolor de garganta, erupciones cutáneas y otras reacciones desagradables ¡Qué loco! Chicos, yo he tenido algunos de esos juguetes Más de millones de juguetes Aquadot fueron retirados del mercado Después de que las autoridades chinas revelaron que los juguetes estaban cubiertos con un químico peligroso Ah, yo eso nunca lo he jugado Si este químico ingresa al cuerpo se convierte en ácido gamma-hidroxibutírico que puede causar comas e incluso la muerte ¿What? A ver, a ver, ese es peligroso Este hay que decir que era peligroso de verdad Número 9 El juego de kit de huellas dactilares CSI había sido tan peligroso que podría causar enfermedades muy graves De hecho, el asbesto que hueles cuando juegas a este juego fue la razón principal por la que el juguete ahora está prohibido Mientras juegas a este juego se te enseña a desempolvar las yemas de los dedos soplando el exceso de polvo Pero este polvo incluía enormes cantidades de asbesto Claro, era peligroso de verdad Aunque es bastante divertido montar un hoverboard, no es el medio de transporte más seguro Por supuesto, si usa equipo de protección mientras conduce, puede evitar lesiones Al igual que con bicicletas, scooters y monopatines Pero lo más peligroso de los hoverboards es que aparentemente pueden incendiarse espontáneamente ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver Eso pasará muy poco, supongo, ¿eh? Porque que se te incendie un hoverboard de repente Supongo que pasará re poco Creo yo, ¿eh? Si eres alguien que creció en los años 90, entonces definitivamente has oído hablar de Sky Dancer Stull Esta muñeca podía volar y a los niños les encantó Sin embargo, varias personas comenzaron a reportar haber sido heridas por la muñeca Tanto así es que más de 8.9 millones de muñecas fueron retiradas del mercado solo en los Estados Unidos Pero a ver, a ver, te tienes que apartar, ¿no? Es lógico La única razón por la que los juguetes de Bucky Balls eran tan peligrosos era porque están hechos de pequeños detalles y puedes tragarlos Claro, eso es lo que es lógico Fueron investigados después de que muchos padres informaron esto Pero, ¿por favor? No tuvieron que ser retirados del mercado porque los detalles están hechos de metales pequeños y fuertes que pueden dañar sus intestinos si se los traga Chicos No me lo creo, ¿eh? El cohete Splash Off en sí no es peligroso, pero durante el llenado se vuelve así 37 personas reportaron varias lesiones cuando el cohete se desmoronó por completo Así que el cohete de agua Splash Off hizo honor a su nombre después de que pudiera explotar en cualquier momento Claro, es que se te puede venir a ti Yo supongo que hay algunos juguetes que dices, ok, si se me viene a mí, entonces eso sí puede ser peligroso Número 4 Tendría sentido, la verdad En 1945 un hombre llamado Alfred Gilbert se inspiró en la era atómica y diseñó el kit de laboratorio de energía atómica Uy, eso no... El juguete era obviamente peligroso porque contenía uranio Pero esa no... Pero el uranio es cancerígeno, literalmente Fue la única razón por la que fue retirado del mercado También era demasiado caro de producir Un poco más tarde se descubrió que el juguete era incluso amenazante, especialmente cuando se usa todos los días Número 3 Chicos, es que hay juguetes muy raros, ¿eh? Muy raro Es sorprendente cómo fue posible que este próximo juguete llegara al mercado Juguete mágico Para hacer que las pelotas de ping pong se disparen a velocidades supersónicas, los fabricantes decidieron usar carburo de calcio Creo que se puede entender por qué se tomó la decisión inmediata de retirar el juguete del mercado Chicos, pero literalmente eso es una pistola, podrías hacer mucho daño a una persona Literal es una pistola, ¿eh? Poli Pocket eran imanes muy pequeños El conjunto fue retirado del mercado porque consistía en muchas partículas pequeñas diferentes que también se tragaban Hubo 170 informes después de que los imanes causaron lesiones Comer más de un imán podría incluso llevar a graves consecuencias Chicos, quiero ver cuál es el número uno Aunque la idea del Sky Ranger Park Flyer era simple, terminó siendo un juguete súper peligroso ¿Por qué? Porque te atacaba Sí, todo lo que tenías que hacer era encender el avión Ajá Lanzarlo con cuidado y controlarlo con el controlador de radio ¿Y cuál es el problema? Pero muchos padres informaron que el juguete podría explotar así ¿Alguna vez has jugado con juguetes peligrosos? Chicos, tengo que decir una cosa ¿Alguna vez habéis jugado con algún juguete que parezca peligroso? Yo sí, pero a mí nunca me pasó nada, la verdad Al menos por ahora siempre hay que tener cuidado a la hora de comprar juguetes Pero bueno chicos, ahora sí os digo que ya seguimos a llegar Que como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros a mi canal como al canal del creador Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta pronto